La Guardia Civil detuvo a una persona de nacionalidad búlgara especializada en el robo de vehículos por encargo y que utilizaba matrículas falsificadas del cuerpo diplomático de la Embajada de Polonia para evitar controles policiales. El detenido poseía en su domicilio placas de matrícula de las Embajadas de Rumanía y Jordania, más de 20 llaves vírgenes de vehículos, 15 matrículas falsificadas europeas y españolas, así como dispositivos electrónicos para arrancar vehículos. Tras la verificación de su identidad, se comprobó que en Bulgaria se encontraba en búsqueda y captura por hechos similares. Para llevar a cabo los robos, recorría distintas calles de Madrid en busca de los vehículos demandados por las organizaciones criminales a las que él ofrecía sus servicios. Abría los coches a la fuerza y conseguía arrancarlos en menos de 20 segundos. Con el vehículo sustraído, cambiaba las placas de las matrículas por otras dobladas para evitar ser identificadas por la acción policial y después los vendía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!